No le siguen, hijo, no le siguen, o le siguen, o hacia el mundo, en esta vida hay dos clases de ustedes, las cuentas y las ingratas, y más vale viva a las ingratas, de cuentas más agradecidas. No le siguen, ni te olvides de vivir con las piedras. Coa, el mago ahora es la grabación, loco. Es el disco de vinilo de Guarete y coa, no le doy sonido. Por hace como no le di plus. Es que tengo dirección de acero No me llame cobarde Ahora sé Hay en un año, miro ¿Quién lo he hecho? Vuelve. ...está dentro del fondo de mi alma. Cuando tú me dejaste sentirás, yo te voy para allá. Que te vayas, vos mito. Vos mito. Vos mito. Vos mito. Mañana, ¿qué tenemos en la mañana? Nada, a ver. Mañana es... En la mañana no hay muchas cosas. No hay nada. Mañana el día no hay nada. Mañana no hay lugar nada. Mañana viene el ensayo con los coaches a la tarde y esa onda. Y a la mañana sí que es de la gala. ¿Eh? Con el profesor. Sí, pero ella no viene más los viernes. Él los sábados no vayas directamente con él. ¿Con el profesor Diego? No, con... Ah, con el profesor... Ya, ya, ya. De teatro. ¿Qué suele decir? Ya, ya. No me quedó malo ni escuchar eso. Este... No, era por lo menos no... No, 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 no. Ahí lo uno... Crítica y demás cosas no... No, es constructivo para mí sí es. Este tipo de temas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues... No, no. No. Ya mate, ah. Ya lo está poniendo allá. Este es el mate, la verdad. ¿Qué te está poniendo? Como si me quisiera Yo demasiado le admiro Por eso No sé La realidad es la Yo demasiado le admiro Marilina es una chica que tiene Muchísimo ¿Sabes cómo se dice? Muchas ganas de aprender Es una aprendida que nunca De nada Es impresionante Yo de la mierda más tarde Es una Todo Como dijo J Es un producto ya hecho Yo le dije la vez ¿Por dónde viene? Por su sacrificio Le dije yo a Marilina A uno no te tiene que importar Si vos ganas o no Tienes que hacer todo lo mejor de vos Y si es que no podes ganar Bueno no Pero afuera voy a tener tu gente Afuera vos ya triunfaste Ella es la ganadora ¿Entendés? Ella es la ganadora Ella es la ganadora ¿Entendés? Por la gente mismo Posiblemente Sí Y más porque A la gente le gusta Pues Esa Esa Más De las ¿Cuándo vas a ir en vivo? Es más ¿Será que los hobbies No? No vamos a ver acá Lo vendría ahí ¿No? Puedo morir ¿No? ¿Qué das? ¡Vamos! ¡Ibeirão! De noche un show a ser, venido para asistir. Venido a ser, venido a ser, venido a ser. Las horas no sé, mas vejo claro. Lado meu, dado o chão. Estava cantando, na breve a inspiração. Estava cantando, na breve a inspiração. Estava cantando, na breve a inspiração. Que louco sou eu. Estava cantando, na breve a inspiração. Estava cantando, na breve a inspiração. Esta é a sua vida. Não é difícil. Não podemos para ovela. Y eso al aire, loco. ¿Y acá si llegas al aire? Sí, acá pues editan, ¿no? Lo que ellos quieren no me pasa, ¿no? Es que... Pero tampoco es cosa de... Cosa de... Se va a entender que es un participante. Es lo mismo que dijo antes de ayer el jurado, ¿no? La misma cosa, ¿no?